la actitud de las dos no las noches no se sabe estoy aquí con el señor gómez al cero estaba malo yo le dije a la doña dígale que se sane porque me dijo el compadre que Dios no quiere cantar para allá arriba ahora ya se siente mejor, verdad que si? esto me duele la cabeza pero ya para como estaba el hombre el hombre estaba virado y ahí si hay problemas usted estaba con las cuatro gomas para arriba que ya intentaba con las cuatro gomas para arriba pero no ya el hombre está nítido ya y a mí me gusta verlo así cuando me enviaron para que usted puso mal para que usted puso mal bueno señores no no claro pero yo le digo que usted no tiene que estar se poniendo mal y vamos a poner un equipo de sonido ahí para que usted cante con nosotros que vamos a venir a hacer una fiesta adelante con usted cuando usted sale así que sales vamos a ver si estoy bien seas si usted va a estar bien usted verá que si bueno si Dios quiere bueno para los amigos que me han preguntado por la salud del señor es el estado de él ya está salió muy bien no no del todo pero mejorando ya yo lo veo a él de un 85 a un 90 porque estaba estaba con batería baja el viejo estaba en batería baja sí pero ya no ya se le puede dar con yuca ya estoy aquí ya no un día de esto doña vamos a hacer una fiesta allá afuera no pues ahí se va a hacer para el viejo oye ya eso casi está eso en 15 minutos ya está 100% la batería bueno una vaina esperamos Juan Bajo vamos a desmontarle algo aquí que algunos de los seguidores le mandaron aquí a a Gómez Salcedo eso es como como siempre uno trata de traerle algo al viejo esto no es ni de cuestión de presumir ni nada de eso eso es que si uno si uno lo si uno lo le da a conocer la gente más gente más personas pueden unirse a la buena causa y aportarle algo al viejo quizás mucha gente lo ve mal y yo lo veo muy bien vamos a entregarle esto aquí al señor y un día de esto volvemos a lo mismo porque la obra no se para la obra sigue sigue y sigue así que Tony agárreme aquí venga para ayudarle usted no puede hacer fuerza yo estoy medio malo también yo estoy medio fundido ahí vienen los cargadores mis amigos pochos pre-shipping amigo Alex Rojas iluminada oreña Anthony Molina Eddie Mena siempre son gente de la mía porque aparte que son seguidores del dúo Karela son amigos míos personales amigo Pedro Gil también así que el compadre y yo no compadre vamos a llevarlo entre los dos vamos a llevarlo entre los dos hay que llevar entre los dos a lo mejor yo me ponga malo eso es lo que yo quiero antes me lo echaba yo solo así ves como yo fuera un hombre ya no entre los dos yo 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 Gracias.